¡SASMABAMFU! ¡SASMABAMFU! Un día a ti me fui y algo atrás atrás no fue lo que vi Un gran lemur se quemaba sin cesar Mis pagas no fueron tras de él Y muchos animales van a cocinar Tú y tú y tú A los animales matarás Y lo mismo que ellos tú fumarás ¡DROGAS!